¿A cuantos de ustedes no les gusta Disney World? Welcome back señores a mi página de YouTube Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por sus suscripciones Y por ver mis videos realmente Y de corazón Y de todo mi amor Gracias Hoy les traigo un producto que lo estuve utilizando En ese viaje que hice a Disney World Pero también en este último huracán Que estuvo pasando por acá por la Florida El área donde yo vivo Hubo que evacuar La policía llegó con carros de policía ¡Arreba, arreba! Tienen que evacuar, evacuar, evacuar Obligación Así que tuvimos que empacar nuestros carros Con nuestras cosas Que no queríamos perder Porque si llegaba algo muy fuerte Podía destruir toda la casa Y todas nuestras cosas Iba a ser horrible Así que decidimos empacar nuestros carros Y irnos hacia otra ciudad Fuimos hacia la ciudad de Orlando Donde allí pasamos el huracán Pero como íbamos tantos carros La familia mía es muy grande Íbamos tantos carros Y cuando llega un huracán Y cuando llega un huracán y cosas así Hay veces que se pierde la señal Del teléfono Pues necesitábamos una manera para comunicarnos En caso de que alguien tuviera una emergencia O quería parar para ir al baño O pasase algo Así que yo decidí ir a Home Depot Y adquirir estos walkie talkie Que son los que les quiero presentar Y no solamente presentar Son los que les quiero recomendar En el día de hoy Estos son walkie talkie Radios Directional Dice aquí para adventure Aventuras Outdoor Y lo pueden usar hasta 35 millas Hasta 35 millas En lugares montañosos En lugares que no son tan montañosos Hasta 15 millas Y en lugares donde hay muchísimo tráfico Muchísima comunicación Y muchos edificios Hasta 3 millas Son estos walkie talkies Que les traigo acá Ahí lo anuncian Hasta 35 millas Habían otros que lo anunciaron Hasta 75 Pero yo pensé que no era necesario Gastar tanto dinero Son de la compañía Cobra Y realmente a nosotros Nos funcionó para andar en la carretera Andábamos como Alrededor de 8 carros Y realmente Esto nos funcionó En cada carro Para comunicarnos A cierta y determinada A distancia Desde el primer carro Hasta el último Era más de 2 millas Posiblemente De distancia Porque algunos Andábamos con trailers Y cosas así Así que Esto lo estuvimos utilizando Y nos sirvió De gran manera Se los quiero recomendar Realmente a todos ustedes Y vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que Traen en la caja Voy a estar abriendo Solamente uno Ok Esto por supuesto Ya yo los usé Pero los volví a guardar Para las próximas aventuras De Disney World Así que Bueno Dentro del paquete Qué bulla Qué bulla Vamos a poner uno por acá Uno por aquí Para que lo puedan ir viendo Ok Y este otro por aquí Para que lo puedan ir viendo Mejor promoción No puede ser ¿Verdad Cobra? Ok Pero Cobra A mí no me pagan Ni un centavo Yo no cobro De Cobra Yo no cobro Así que Bueno Aquí ven el paquete Trae Dos Walkie-talkie Trae el cargador Y el cable USB Para Cargarlos Aquí están Ustedes Con este cargador múltiple Puede Este Cargar Vamos a sacarlo de acá Hace mucha bulla Este plástico Ok Aquí con este cargador Múltiple Lo pueden cargar Con un solo cable Los dos a la vez Y realmente Funciona bastante Bastante bien Pero no obstante a eso Cada persona Va a tener uno Y entonces Usted puede decir Bueno Y como esa persona Lo puede cargar Si usted tiene Otro cable USB A mini USB Usted lo puede cargar Independientemente Aquí En esta entrada Por acá Y ahí está Usted lo puede cargar Independientemente Vamos a Funcionar Por ejemplo Con otro Vamos a decir Otro Backup De carga Y aquí Con USB Lo va a conectar Y ahí está Cargando Ya ustedes Pueden ver Empezó a cargar El El walkie talkie Es realmente Bien funcional Es A mi me encantó Una de las cosas Que me gustó Muchísimo Es que Viene con protección Para el agua Es decir Usted puede estar Bajo la lluvia Con el walkie talkie Y no le va a pasar Absolutamente Nada Está protegido Para el agua Es de un material De un plástico Bastante fuerte Y estas partes Que ustedes ven aquí De color naranja Son como una goma Una goma Bastante fuerte También Tiene un clip Para poderlos Colocárselo En el bolsillo O en el cinto O en la mochila Y realmente Son Bien 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 Buenos Tiene bastantes canales Para usted Pueda escoger Con su familia Que canal Van a Escucharse Tiene niveles De volumen Tiene Para hacer Llamadas Tiene también Para hacer El scan Tiene Para información Del weather Del tiempo Si hay alguna emergencia También le va a llegar Por aquí Y puede hacer Llamadas también Directas A la persona Que quiere Llamar En la parte de abajo Tiene por supuesto El cargador Pero no sé si ven Ese puntico Que está acá Aquí Eso es Una Linterna Así que funciona Como linterna También Deja a ver Si lo puedo encender Ay que bonito Así que Vamos a ver Ahí está Encendido No apagado Ahí está No es una linterna Que Super linterna Pero si es algo Que te va a servir Recuerde que esto Es para emergencia Señores Esto no es para Andar paseando Al perro Esto es para una emergencia Vamos a encenderte también ¿Qué pasó? Aló 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 Bueno como pueden ver Este funciona perfectamente Y es algo que yo Les recomiendo En el día de hoy De la marca Cobra 35 millas de alcance Es un walkie talkie Radio Direccional Para aventuras Fuera Y el modelo es el ACXT 645 Es waterproof Resistente al agua Recargable Batería recargable Y weather alerts Le va a dar alertas Si hay emergencias Del tiempo Ok Vamos a ver Que más dice por acá Fabricado a prueba De agua Como les dije anteriormente Batería recargable Incluidas Vienen en el paquete Viene con un sistema De alerta De vibrador Tiene Operación De manos libres Es decir Lo pueden utilizar Con manos libres También Tiene linternas Y tiene un cargador USB Múltiple Que viene incluido En la caja Que es este Que está aquí Pero recuerden Que lo pueden cargar También por separado Con un cable USB A mini USB Esta es mi recomendación En el día de hoy Walkie Talkie De Cobra 35 Up to 35 millas Se los recomiendo Yo David Son Si te gustó este video Recuerda Thumbs up Manito para arriba Y suscríbete a mi canal Tengo muchísimas cosas aquí Que me están llegando Y que quiero compartirla Con todos ustedes Muchas cosas Que yo he comprado Con mi propio dinero Que ninguna compañía Me ha estado mandando Hasta el momento Así que Son las cosas Que yo realmente He utilizado Y que yo realmente Las recomiendo Nos vemos en el próximo video Saludos Se les quiere David Son Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!